hola qué tal nos encontramos en la provincia de san jose de ocoa es una provincia ecoturística y es una de las zonas señores con una temperatura agradable pero con una vista hermosa de sus montañas y yo quiero también compartir estas imágenes con ustedes porque tenemos que disfrutar cada viaje que que podamos realizar que hacemos señores mire es espectacular las montañas lo agradable a la vista de nosotros poder ver el verdor de estas montañas venga san jose de ocoa y a disfrutar y a mirar lo que usted se puede encontrar es impresionante señores cada día uno tiene que estar orgulloso de nuestro país y disfrutarlo en familia y ver y olfatear como decía un autor que en cada viaje hay que olfatear su recorrido siempre con la mejor actitud positivo y con adiós